Para nosotros fue un placer compartir contigo todos los días de este semestre Devocionales para comenzar el día, para continuar el día o para terminar el día de la mejor manera Pero esto no va a terminar acá Así es, durante todo este semestre estuvimos compartiendo algunas reflexiones De diferentes capítulos del libro El Deseado de Todas la Gentes Ya hemos llegado al final del semestre En estas vacaciones vamos a estar un poquito quietos en redes, en el material de redes Pero es porque vamos a estar preparando todo el material para el próximo semestre Sí, y volveremos a comenzar los devocionales el martes 18 de julio Que es el primer día del semestre 2023, 2 Así es No olviden esa fecha, martes 18 de julio comienza el semestre Y comenzamos otra vez con los devocionales Así que te invitamos a que si no viste alguno lo puedas ver en este mes Y que puedas estar listo para esa fecha para volver con todo, con una nueva temática Podrán saber, ahí es el primer día del nuevo semestre Que Dios te bendiga ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!